Hola gente, aquí un nuevo video para el canal y pues estamos aquí en Bajamar otra vez Esta será la parte 2 Pero solo era para mostrar mis, como no, como no Pues mis vehículos, ¿no? Estos son los del aire Ahí van, ahí están, ahí van, ahí van, ahí van Allá Podrán notar Muy bonitos A ese A ese El mejor de todo es el del medio Porque es mío, ¿no? Pues está chido Pues nada gente, espero que les haya gustado Adiós Vosdata no es mío